La terquedad de las autoridades del Estado, ¿verdad? El gobernador Rocha Moya, José Está, Inés Corral, ¿verdad? Así es. Donde, pues, se ve que las promesas no son cumplidas. Ya el plantón, pues, se alargó mucho, ¿verdad? Así es. Ellos, pues, no están sufriendo. Las familias aquí presentan en busca de un terreno como marcada. Así es. Ya tuvimos gente que le echaron las motos, la gente los agredió, gente que, pues, se ha sentido mal por estar aquí todo el día. Y, en realidad, simple y sencillamente no los quieren entregar porque no las quieren entregar. Ellos mismos ya nos dijeron, no sé si tú estuviste presente, las tienen en su poder. Sí, ahí están. No sabemos cuál es la negación, no sabemos cuál es el motivo. Demostrar que ellos son los que mandan, demostrar que ellos son los que tienen el poder, como siempre, pasando por la gente sin importarles. Ellos están desde el 2012, 2017, y hay algunos nuevos que no se les está dando la atención. Algunos analistas dicen que ellos quieren hacerlos, entregar las estructuras con bombo y platillos para demostrar, para lavar su corrupción. Pues, mira, no sabemos, o sea, puede ser, y es muy probable eso. ¿Por qué? Porque, como siempre, ha quedado bien marcado, ellos viven de la simulación. Simulan que están haciendo grandes cosas cuando ellos no mueven absolutamente nada, si no se hacen cosas como de este tipo. Pues, ahí está la situación que se está viviendo ahorita aquí en las oficinas de Se Vive aquí en Mazatlán.